Música Después de ver morir al toro, tuve que verlo descuartizar Y nunca, nunca voy a olvidar, tanta crueldad Música Es la hora de morir, de rodillas al suelo Es la hora de sufrir, pena de muerte en el cuero Es la hora de morir, empitonado hacia el cielo Es la hora de reír, pena de muerte al toro Es la fiesta internacional de la que nace el cuento La chapa, el dolor y la hielo, ya hay algún Por el tiempo y las flores para ti Y la sangre para tu cuerpo que te ha hecho el corazón Va a tener que estar muerto Va a tener que estar muerto Va a tener que estar muerto Es la hora de morir, de rodillas al suelo Es la hora de sufrir, pena de muerte en el cuero Es la hora de morir, es la hora de morir, es la hora de reír, pena de muerte al toro 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 El tono bravo, símbolo de fuerza y habilidad Es humillado y malganado en las latas antes de ser asesinado Por eso, los pueblos de España son conocidos en el resto del mundo por sus buenas latas Asimismo, el donero español, gran santoche por excelencia Santa la plaza, vestido de feria, dispuesta a demostrar su gran tarón Sus bonitos cojones, gilipollas Santa la plaza, vestido de feria, dispuesta a demostrar su gran tarón